Si todas sus propiedades están a nombre suyo y éstas no tienen una hipoteca, recuerde, este es el país de las demandas. Usted tiene que proteger todos sus activos de tal manera en que, si una propiedad sufre una demanda por un inquilino, esta demanda no llegue a todas las propiedades que usted tiene bajo su nombre. Para poder precautelar esto, usted tiene que tener cada propiedad debajo de una entidad. Es decir, que una LLC tiene que ser dueña de no más de una propiedad. De esta manera, usted va a proteger sus inversiones de las famosas demandas. Y así no va a perder.